Bueno, estamos con Juan Agüero, una de las figuras de la victoria de Unión, victoria cómoda Juan, segunda victoria también, bueno, supongo que un poco más tranquilo ya. Sí, la verdad que sí, nos costó acomodarnos en el campeonato, es el segundo triunfo consecutivo y bueno, ya nos estamos acomodando ahí de la mitad de la tabla para Riffle. Hoy funcionaron bien, entraron todas las que no entraron antes, podríamos decir. Sí, la verdad que sí, tuvimos menos ocasiones de gol que el partido pasado, pero fuimos eficaces, metimos, bueno, tres goles y nada, contentos por el triunfo de todos los chicos. Estamos en la mitad de la fase, bueno, pasando la mitad de la fase, es importante comenzar a ganar para seguir con la aspiración de Copa de Oro. Sí, quedan tres partidos, sabemos que lo tengo que ganar todo, depende de nosotros, bueno, si lo ganamos, clasificamos en la Copa de Oro que es el objetivo nuestro. ¿Qué fallaba mucho? Vos decían, tienen un buen equipo, pero sin embargo, bueno, no se daban los resultados primero. Sí, la verdad que creo que tenemos un gran plantel en general, no un equipo, pero bueno, faltaba acomodarse, estar todo más en confianza y darle para adelante, que eso es lo que ha pasado ahora, digamos, y queremos que siga pasando. ¿Alguna dedicatoria del triunfo de hoy? Para todo el equipo y para los chicos que no pudieron venir, Pato, Gaby, Puki que trabajaban y algunos más que me estoy olvidando, para ellos, y bueno, un chico lesionado a la cata también. Gracias, Juan.